Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Crónicas de Salud Crónicas de Salud Muy buenas tardes, queridos amigos. Una vez más, hoy lunes 8 de mayo, Crónicas de Salud en su emisora FM CDN Radio 92.5 89.7 para el Gran Cibao. Le damos las gracias por preferirnos a nosotros en esta hora de 3 a 4 de la tarde y hoy, como siempre, con temas bellísimos de salud para mantenerlo orientado para que usted pueda en el día de hoy recibir las informaciones correspondientes al tema de la menopausia. Menopausia es un tema especial que vamos a tratar, como ustedes muy bien saben, es una de las, yo diría, una de las etapas muy importantes en toda mujer que le ocurre entre los 45 y 55 años y que vamos a orientarla de qué manera usted puede mantener un periodo de menopausia mucho más agradable, usted pueda vivir con los signos y síntomas y cómo nosotros manejar esos signos y síntomas que pueda ser mucho más llevadero y que su vida sea mucho más con mayor calidad. Así que es importante que usted permanezca con nosotros en esta tarde de hoy, lunes 8 de mayo y que estaremos conversando sobre el tema de la menopausia. Como ya saben, es el cese de la menstruación, o sea, es el cese de la reproducción. Ya cuando una mujer llega a esta etapa de la menopausia, hablamos de que ya no hay reproducción, ya cesaron la producción de los óvulos y entonces ya hablamos de que llegó el periodo de no reproductivo y llegan acompañados de este tema, de algunos signos y síntomas que lo vamos a tratar en la tarde de hoy, de cómo nosotros ayudarle a manejarlo para que usted lleve una vida más tranquila, más placentera y aquellas personas, porque hay muchas de las mujeres que este evento cíclico de la vida, como es el caso de la menopausia, pues pasan de una manera no tan efectiva y tan fuerte como la pasa en algún tipo de mujer, pero hay otras que sí le da con muchos signos y síntomas que llevan hasta complicaciones graves. Así que es importante que usted esté atenta para que ustedes, sus amigos y los esposos también y la familia, porque necesita de apoyo familiar muchas veces, porque estas pacientes cuando llegan a una menopausia que es bien pronunciada, pueden hacer estados depresivos, por lo tanto es importante que el esposo entienda algunas de las situaciones que ellas presentan, algunos síntomas, algunas molestias, algún estado emocional donde el paciente cambia de repente, sin ninguna razón o motivo, puede haber un llanto, un fuerte cambio de humor y entonces no comprenden que es un periodo donde hay que darle apoyo emocional, donde tenemos que comprenderlo y que debemos apoyarlo. Así que estén atentos al tema de hoy que vamos a tratar y queden seguros que va a ser de mucha importancia para todos ustedes. Noticias de Salud Embarazadas y madres caminarán por la salud Con el fin de motivar a las futuras madres y a las que ya lo son a cuidar su salud a través de los ejercicios, se celebrará por primera vez el domingo 20 de este mes la primera caminata de embarazadas y mamás con bebés en coche en el Parque Iberoamericano de 3 a 6 de la tarde. Proyectos y Madres S.O.S. se unen buscando un espacio único y especial para que las futuras mamás y las que ya lo son se cuiden en dos de las etapas más hermosas que puede vivir una mujer. Gracias amigos por permanecer con nosotros aquí en CDN Radio 92.5. Le decía que el tema que vamos a tratar hoy es el tema la menopausia. La menopausia no es más que el cese de la menstruación. Así es una definición dada por la Organización Mundial de la Salud. El ciclo menopáusico viene dándose dependiendo de toda mujer. O sea, no en todas mujeres aparece a la misma fecha. Cuando hablamos de una menopausia precoz, estamos hablando de que hay cese de la menstruación que ocurre menores de 35 años. Cuando hablamos de una menopausia temprana es cuando se aparece entre los 35 y 40 años y ya la menopausia plena se produce entre los 45 y 55 años. Recuerde, cuando usted ve una paciente que puede tener todos los signos y síntomas que la gente menciona, los famosos bochornos, no se entiende que hasta que no cese la menstruación y dure ya alrededor de un año sin ver su menstruación, estamos ya en la presencia de lo que es la etapa menopáusica en la mujer. La edad de comienzo, como le decía, está entre los 45 y 55 años y la disminución de los niveles de hormonas en el cuerpo de una mujer es la que va a dar inicio a esta etapa menopáusica. ¿Cuáles hormonas? El estrógeno y la progesterona. Estas dos hormonas son las que causan cambios a nivel de la menstruación y estas hormonas son importantes para mantener un buen estado de salud, tanto de la vagina como del útero de la mujer. Lo mismo que para los ciclos menstruales normales, es importante que sin estas hormonas es imposible que ocurran lo que son los ciclos menstruales, o sea, la menstruación, que ocurra lo que es el periodo menstrual donde hay una descamación de la capa interna del útero y que cada mes se produce esa descamación. Primero la produce la capacita y la prepara el estrógeno, luego llamo a la etapa progestacional que ocurre a los 22 días del ciclo menstrual. Entonces, fíjense la importancia de estas dos hormonas que cuando llega a la etapa menopáusica ya se deja de producir estas hormonas y entonces por eso es que en la mujer se produce este proceso. También estas hormonas son muy importantes para el embarazo exitoso. Si nosotros no tenemos un estrógeno que prepara el endometrio y una progesterona que mantiene con vida a ese bebé, entonces es imposible que se produzcan los embarazos. Esas hormonas son importantes, por eso en edad reproductiva, cuando ocurre algún trastorno de estas dos hormonas, entonces es imposible una mujer poder concibirse. Esa mujer no se embaraza y por eso cuando se hace un estudio de infertilidad se busca cuáles son los valores de estas hormonas en una época importante entre el segundo y tercer día del ciclo menstrual donde ya el médico se entera si hay algún proceso que anda irregular y comenzamos a verificar cuáles son los factores que impiden el embarazo en este grupo de mujeres que pueden haber algún tipo de complicaciones. Algunos tipos de cirugía también pueden producir lo que es una menopausia. Por ejemplo, si nosotros estirpamos los dos ovarios donde se producen estas hormonas, entonces ya producimos una menopausia quirúrgica. O si estirpamos el útero que es donde se produce la descamación de ese sangrado, si ya no tenemos ese útero entonces no va a haber menstruación porque no son de los ovarios. Justamente es una combinación de estímulo útero ovárico hipófisis que se produce por un gradiente y entonces esa combinación de esos tres factores son los que producen al final lo que es el efecto de la menstruación. ¿Qué sucede? Que este periodo llamado menopausia produce grandes síntomas y va a ser muy variado. Hay pacientes que llegan a la consulta y le dicen sí, estoy en el periodo menstrual pero a veces siento como especie de un calorcito, unas palpitaciones, los famosos bochornos. Pero hay pacientes que le llegan diciendo doctor, no aguanto esto. Esto me es imposible. Yo estoy bajo un aire acondicionado a cero grado la gente abrigada del frío y a mí me da unos calores y una sudoración tremenda que no aguanto el calor y de repente comienzo a sudar. O sea, no es que percibe el calor es que comienza a sudar y a tenerlo todo como si estuviera en una temperatura de 39 a 40 grados pero es producto de este tipo de lo que se produce básicamente es una vasoconstricción a nivel de la piel, del cuello, del tórax y esa vasoconstricción produce ese tipo de calor que la mujer va a sentir que se acompaña de sofocaciones entonces palpitaciones entonces esas son de las cosas que llevan muchas veces a la mujer a que acudan al médico ginecólogo a buscar ayuda porque a veces se hace intolerante esos síntomas como es el caso de los bochornos famosos que muchas de ustedes mujeres que nos están escuchando en esta tarde conoce las sudoraciones las palpitaciones a veces dan vértigos como si estuvieran embarazadas y los dolores a nivel de sobre todo con las relaciones sexuales también hay uno de los problemas que la paciente acude es el insomnio paciente que no puede concebir el sueño se acuesta y pasa horas y horas y si usted tiene frente a su casa un televisor entonces usted complica la vida es recomendable que una mujer que tiene problemas para poder dormir y reconciliar con el sueño es preferible quitar totalmente de su frente el televisor o si lo tiene al frente no encenderlo después de las 7 de la noche hasta que usted pueda acostumbrarse a poder dormir con tranquilidad porque el televisor no es amigo para usted poder tomar un descanso pleno resulta que además se manifiestan como una repentina sensación de calor y ansiedad provocando un aumento del flujo como le decía sanguíneo a nivel del cuello de la cara y el tórax y acompañado de una sudoración y palpitaciones hay una sequedad vaginal es importante que ustedes conozcan esto al estrógeno y al progesterona no estar produciendo en cantidades adecuadas por este ovario que es este órgano noble productor de ello entonces como no se producen que trae como consecuencia trae como consecuencia que se produce una sequedad vaginal entonces esa sequedad vaginal en la mujer eso va a producir que la mujer menopáusica pues tenga dificultad dolor molestia cuando tenga sus relaciones porque a la penetración va a producirle molestia y dolor entonces hay que buscarle la forma de como a nosotros ayudarlo desde el punto de vista médico a que esto no ocurra si hay la llamada dispareúria que es lo que se produce cuando hay relaciones y usted siente molesta y dolor le damos la más calurosa bienvenida a nuestra compañera doctora Ligny Valenzuela muy buenas tardes doctora buenas tardes doctor veo que un programa excelente muy bien desarrollada por un sabedor del tema ya usted sabe el tema de hoy doctora un tema pero mire déjeme decirle que muy pronto vamos a hablar de andropausia claro que sí que no se va a hablar el tema de cuando le faltan esas hormonas son cascarrábicos igual no crea así es y tienen muchísimas afectaciones no solamente a nivel de la parte psicológica emocional hay otras carencias que el hombre no lo desarrolla y como la mayoría de los hombres los 40 quieren ser teenagers doctor y creen que están en la flor de su juventud que no es mentira pero con cierta ayudadita verdad que sí doctor lo que sucede es que justamente a esa edad el hombre comienza ya a percibir como que se le está yendo la juventud y comienza entre 45 y 50 años a presentar esa disminución de esa hormona importante así como el estrógeno en la mujer el hombre nosotros comenzamos a percibir la disminución de la testosterona así es inclusive que no hace un efecto tan brusco como lo hace en la mujer con los signos y síntomas de bochorno los hombres sudoran mucho cuando tienen los 40 en la noche y empieza inclusive su órgano reproductor a darles informaciones medias extrañas empieza la difusión eréctil empiezan inclusive a la desapetencia sexual no es igual que la mujer la mujer a los 40 le gusta más hacer sexo ¿sabía doctor? sí, no es así pero al hombre no a los 40 años todavía nos vamos a hablar ya un poquito más para allá háblenselo no, espérense doctor hablé un poquito más porque 50 55 años 60 por allá porque realmente lo que sucede es que la disminución de la testosterona también tiene el efecto que es en la mujer el estrógeno pero que resulta yo para que usted llore un poco doctor para que defienda su género lo que pasa es que es así doctora tenemos y es bueno que los amigos que nos están escuchando también tengan conocimiento de que ese fenómeno de la menopausia en el hombre que hay una menopausia masculina y que la andropausia como se llama en nosotros los hombres cuando también no hacen falta esas hormonas que a veces llevan eso viejito el cacarrábico el producto de eso así es como usted muy bien dice doctora esa sudoración que usted está en un medio ambiente con un aire bien frío y que de repente usted ve sudando y si pero ven acá y esto porque insomnio alteración inclusive de su intelecto el sueño no hay concentración también hay cambios así en lo que es el humor un momento cualquiera usted está y de repente comienza con una melancolía hasta llora y no se da cuenta que es lo que está sucediendo y es producto de estos cambios hormonales que ocurren en nuestro cuerpo decíamos que hablábamos sobre la dispareunia ¿verdad? que es el caso de cuando la mujer tiene relaciones con molestia y se debe básicamente a esa sequedad vaginal producida por la falta de lubricación que característica de este estrógeno que es una hormona yo la he catalogado de así como se le llama la hormona femenina es la que tiene que ver con esa modulación con ese cuerpo bonito esa voz femenina con esa figura hermosa que Dios hizo así también con la voz efectivamente esa voz ronca y diferente que tenemos nosotros comparada con esa voz bonita limpia que tiene la mujer eso tiene mucho que ver pero si usted le pregunta a la mujer la mujer prefiere el hombre con voz masculina claro que si doctor igual nosotros las mujeres con esa voz femenina y que no solamente la voz y con esa parte exacto cariñosa tierna cada quien con sus características el señor no se equivoca a pesar de que el hombre y la mujer tienen la misma el mismo tipo hormonal cada quien tiene un rol diferente nosotros tenemos testosterona igual que el hombre si en menos proporción y el hombre tiene estrógeno en menos proporción y cada quien en un momento adecuado hace su función equilibrio Dios hizo hombre y mujer y como no hizo hombre y mujer así no hizo también dependiendo del tipo de hormonas para diferenciar entre lo que es un hombre y una mujer eso es muy importante pero hablaba doctora de la sequedad vaginal que existe un tratamiento importante que son los las cremas hidrosolubres que son importantes no utilizar ningún tipo de crema que tengan aceite porque eso no es recomendable porque eso no le va a hacer bien ahora hidrosolubre y le cambia el pH a la vagina y le cambia el pH y le hace daño entonces la hidrosolubre porque es o sea que se diluye en agua eso es lo importante y usted va a tener y eso se venden en farmacia esas cremas para aquellas pacientes que ya están padeciendo de esa sintomatología o todos los cambios que produce y los lubricantes doctor que siempre las mujeres están buscando lubricante para el momento del coito deben tener en cuenta que ese lubricante no debe tener alcohol mucho cuidadito con eso que debe ser a base de agua le aumenta la irritabilidad así es y molesta más así es en vez de producirle una mejoría le produce un mayor efecto indeseable así es entonces tenemos los cambios emocionales estos son cambios muy importantes que ocurren en esta etapa de la menopausia hay investigaciones donde se habla que es importante que esta mujer en este proceso se encuentre con un gran apoyo familiar ya que es frecuente que las mujeres se enfrentan momentos de altas y bajas emociones entonces son comunes la irritación son comunes las ganas de llorar sin razón aparente y aquí donde nosotros recomendamos el ejercicio un ejercicio de moderación por lo que generalmente ayuda mucho a este estado anímico en la mujer además los síntomas son parte ya de la una depresión que produce esta disminución de la hormona ahora cuando esta depresión persiste cuidadito con esto porque entonces ya vamos a necesitar de una a una ayuda de un profesional en el área de la conducta porque muy bien que se producen estas depresiones producto del estado hormonal desequilibrio que se produce por la deficiencia pero cuando persiste es importante usted acudir o a un psicólogo familiar clínico o hasta posiblemente tiene que acudir hasta un psiquiatra porque para poder ser medicado medicado porque esto es problemático así que tiene mucho cuidadito con lo que son los cambios emocionales que otro cambio se produce en la mujer cuando está en esta etapa menopáusica son los cambios de la figura corporal y obesidad resulta ser que cuando usted tiene 20 25 años usted tiene alrededor de un 26% de grasa en su cuerpo verdad pero cuando usted llega a los 40 45% donde se establece este periodo menopáusico usted ha aumentado a casi un 40% ¿por qué? porque así como va disminuyendo el estrógeno y progesterona el metabolismo suyo se hace mucho más lento mire que sucede doctor el estrógeno tiene unos efectos importantísimos en el metabolismo el estrógeno cambia la grasa de mala calidad vamos a decir súper llano exactamente el estrógeno cambia la grasa o sea los tejidos lípidos de mala calidad y lo convierte en buena calidad para ser aprovechado por el organismo es cardioprotector ayuda con los niveles y densidad de los triglicéridos o sea que es sumamente importante tener una cantidad de estrógeno adecuada de acuerdo a su edad o sea que no solamente representa un componente estético y eso es importante que las mujeres puedan saberlo sino también que de riesgo cardiovascular y diabetes en esta etapa de la vida entonces respecto al sobrepeso y a la obesidad en los últimos años se ha confirmado que ocasiona un empeoramiento de la calidad de vida en la mujer por encima de los 45 años muy bien mencionaba la doctora Valenzuela miren el estrógeno juega un papel básico en muchos de los factores de la mujer una mujer que no es hipertensa y de repente comienza a percibir un aumento de la presión arterial es porque el estrógeno juega un papel en lo que es el equilibrio del colesterol en el cuerpo humano cuando comienza a disminuir entonces el colesterol puede aumentar y como consecuencia se produce una resistencia a nivel de los vasos de las arterias y las venas y entonces se produce un aumento de la presión arterial y esto por eso es importante que la mujer se haga sus estudios mantenga el cuidado del colesterol en esta época de la vida anualmente sin fallar porque a medida que van incrementados hay que mantener esos valores para evitar que como causa no solamente de hipertensión también puede venir otros casos peores como infarto y accidentes cerebrovascular producto de un manejo elevado o de un número elevado de los valores de lo que es el colesterol pero también que sucede el colesterol juega un papel importantísimo en lo que es la captación o absorción del calcio por los huesos cuando llega a este periodo menopáusico se produce lo que es una disminución de lo que es la capa el volumen del hueso se va reduciendo y una relación existe con muy frecuencia cuando se disminuye este volumen de la capa del hueso entonces también se produce con mayor facilidad cualquier tipo de fractura ósea ya sea por un movimiento brusco o una caída y es por eso que ustedes ven la importancia de que nosotros los ginecólogos pedimos a las mujeres a la siguiente edad ya la importancia de su estudio para determinar si está presente una osteopenia que es lo que antecede a la osteoporosis entonces le mandamos a hacer lo que es una densitometría ósea buscando a nivel de la columna lumbar y del fémur la presencia de puntos de osteoporosis y si está presente entonces ya tenemos que hacer un manejo para evitar que pueda en una fractura o una caída fracturarse perdón y esa fractura entonces invalidarla y hacerle una vida de muy baja calidad y todo eso se maneja con prevención por eso la importancia de este estrógeno y por eso la importancia de que usted sepa que cuando está en la etapa de la menopausia se producen todo este tipo pueden producirse estas complicaciones producto de la disminución de lo que es el estrógeno en la mujer si quieres volver a escuchar algunos de nuestros programas síguenos en nuestro canal de youtube crónicas de salud 92.5 y en nuestras redes sociales en facebook crónicas de salud cdn en instagram arroba crónicas de salud rayita abajo 92.5 y en twitter arroba crónicas de salud continuamos otra vez con el doctor calderón con un tema interesante que independiente de lo que digan aquí en cabina también mortifica a los hombres la menopausia afecta a la familia entera porque no solamente la mujer sufre los efectos vasocontriptores psicológicos ese cambio de humor el cambio en la dinámica del sueño que presentan las mujeres en esa etapa también el hombre sufre porque no hay vida marital la parte psicológica del hogar el núcleo se rompe porque ya la mujer no quiere que le hable mucho ni que le moleste ni que se le pidan muchas opiniones y también tenemos la parte de salud que esa es la parte más importante que tenemos sobre todo que las mujeres después que están en etapa de menopausia pierden el efecto protector que da el estrógeno y tienen mayor probabilidad de presentar infartos agudos al miocardio ¿verdad que sí doctora? Así es doctora por eso es importante nosotros hacerle mención de aquellos factores que pueden influir a que una mujer retrase lo que es la presencia de la menopausia como también aquellos factores que pueden adelantar a esta etapa de la vida como es la etapa de la menopausia por ejemplo una mujer fumadora no deja ningún beneficio para nada ni para sus pulmones ni para su cuerpo en ningún sentido por eso es importante decirle que las mujeres fumadoras tienden a tener tres o cuatro años antes la presencia de la menopausia que una mujer que no fuma el tabaquismo está muy asociado a un factor antiestrogénico y esta es la causa por la cual una mujer fumadora tiende a presentar este periodo menopáusico primero que aquellas mujeres no fumadoras un factor importante que sí favorece a que ese periodo de la menopausia se retrase son los ejercicios la vida física la actividad física en la mujer puede mejorar puede producir y mantener además de un peso corporal deseable esa actividad construye también a que haya músculos fuertes fortalece el corazón y los pulmones y disminuye la presión sanguínea y la menopausia temprana el sedentarismo como ustedes saben es una de las 10 causas principales de la muerte e incapacidad en el mundo según reporta la organización panamericana de la salud cuando tenemos un ovario que presenta lo que es el fallo ovárico prematuro entonces vamos a encontrar de una manera natural porque ahí no interviene aunque sí hay factores donde hay medicamentos que pueden favorecer a una aparición temprana y algunas enfermedades como el caso del hipertiroidismo y el uso de corticoides que son medicamentos que se usan con mucha frecuencia que pueden producir o ayudar a que esa menopausia llegue tempranamente o posiblemente pueda llegar de manera prematura es el caso de los ansiolíticos los anticonvulsivantes también son elementos o medicamentos que pueden producir los antiácidos el tabaquismo la anorexia la insuficiencia hepática y sobre todo la enfermedad que hemos mencionado mucho que es la diabetes mellitus doctor empezaron sus llamadas así que vamos a escuchar a los oyentes de este día para saber que quieren preguntarle crónicas de salud buenas hola buenas si buenas tardes si buenas y una pregunta para el doctor claro lo escuchamos la persona pregunta en que afecta la menopausia diaria en mi vida en que le puede afectar la menopausia en su vida diaria muy bien le respondemos ahora vía telefónica miren como les decía el principal problemita desde el punto de vista son las sintomatologías se puede llamar el calor podemos hablar sobre la sofocación podemos hablar de la sudoración del cambio de lo que es el humor cambio de emociones alegría tristeza sin causa aparente pero además también pueden venir los problemitas de lo que son la osteoporosis y la hipertensión y otros trastornos caliovasculares por eso la importancia de mantener un buen control hormonal buenas tardes clónicas de salud buenas tardes bendiciones para ustedes yo tengo dos preguntas la primera es tengo 45 años y todavía me llega la menstruación pero no aguanto el calor doctor de verdad que sí inició la tabla usted tiene la vocecita de una bebé así es la segunda tengo una hija de 33 años ella tuvo dos embarazos y los dos fueron estópicos como usted entiende ya la situación es difícil la doctora me recomendó un invito pero somos personas de bajos recursos y no tenemos de verdad y yo de verdad como hija no sé qué decirle porque como toda hija quiere tener sus hijos por favor doctor yo quisiera que usted me oriente a ver qué opción ella tenga que ella pueda tener sus hijos de verdad que sí bueno qué interesante lamentamos mucho ese caso de su hija que justamente dos embarazos ectópicos y la y si ya no tiene trompas lamentablemente la única forma de embarazarse a través ya de un mecanismo un poquito más moderno sofisticado y más costoso que la doctora Ligny Valenzuela le va a ver si ella conoce algún lugar donde hay algún tipo de opción para ayudar a su hija a que pueda porque naturalmente el esfuerzo que ella quiso hacer no fue posible y el caso suyo es que usted tiene 45 años usted sigue viendo la menstruación pero usted está en una etapa llamada perimenopausia y usted está en la etapa que ha iniciado el proceso de disminución de esas hormonas y ya usted comienza a percibir algunos de los síntomas característicos del llamado climaterio entonces es importante que usted comience a darse cuenta que va a tener una menopausia posiblemente un poquito con síntomas más molestosa pero recuerde que usted va a escuchar en la tarde de hoy como nosotros le damos el tratamiento para que su menopausia sea de manera ya hasta ahí donde usted está ya se puede comenzar a tratar si es importante ella está en la etapa perimenopáusica que también forma parte del climaterio que es el tiempo que tarda su organismo en adaptarse lo bueno de la menopausia es que no dura toda la vida usted luego de un tiempo esos síntomas molestosos ceden y para mejorar su calidad de vida lo más importante es una buena evaluación y que se trate y se ponga su tratamiento hormonal valga la redundancia sustitutivo que necesite así es que si usted tiene la facilidad de dirigirse donde un médico ginecólogo etc que pueda verla que le haga los estudios del lugar sobre toda esa hormona que el doctor antes mencionó que se llama folículo estimulante FCH y el estrógeno y dependiendo los niveles que tenga y sus niveles de colesterol y otros estudios que le van a realizar se le pone su tratamiento o sea que tiene cura doctor y tiene la facilidad de mejorar la situación así es tenemos otra llamadita doctor crónicas de salud buenas sí buenas tardes para hacer una pregunta al doctor sí diga usted mire doctor la esposa mía tiene 53 años una bebé sí y ella tiene la menopausa ajá pero no entiendo de qué manera porque ella de noche no duerme con un calor que parece como que está bañada la noche entera de sudor yo no me lo puedo pegar qué es en realidad lo que ella tiene que hacer o dónde tiene que acudir para que ella tenga una mejor vida porque tiene una mala vida prácticamente que los hombres también se incluyen en la menopausa claro que sí déjeme decir al amigo que llamó que como que no se le puede pegar porque está sudando no me lo puedo acurrucar claro que sí mira ah bueno quizás su esposa no quiere porque está tan con ese calor que producto de esa periodo menopáusico que no quiere que se le acerque a usted pero sí tiene salida ella se le puede manejar se le puede dar la hormona sustitutiva ella que tiene que acudir a su ginecólogo para que ella reciba primero tiene que hacerse una batería de exámenes importante previo a iniciar ese tratamiento para evitar cualquier otro tipo de complicación pero sí ya se mejora bastante cuando se inicia el tratamiento sustitutivo con las hormonas que ella va a recibir otra llamadita doctor crónicas de salud buenas si buenas si a sus órdenes yo quiero preguntarle al doctor que como sé que tengo menudo porque todavía a mí no me ha dado y tengo 54 años y usted ve la menstruación todos los meses sí señorita llora todos los meses en el mismo tiempo o sea no hay cambio no hay cambio nada normal sí déjeme decirle que hay mujeres que pueden tener una menopausia tardía también como precoz también existe tardía y también va a depender en el momento que usted vio su primera menstruación que se llama menarquia o sea que no se asuste si se le puede valorar si está en la etapa climaterio ella está todavía en el periodo donde podría iniciarse la menopausia entre 45 y 55 años tiene 54 aún sigue viendo su menstruación para hablar nosotros de menopausia tiene que cesar su menstruación entonces si usted sigue viendo menstruación y todavía hasta los 55 años es un periodo que se espera que finalice ya ese periodo menstrual suyo y comience la etapa menopáusica usted está dentro del periodo todavía mencionado por definición pero que bueno que usted tiene todavía 54 años sigue viendo su menstruación y aún no ha comenzado a sentir y a percibir esos síntomas molestosos que son prácticamente que acompañan de una manera sutil y fijo y constante a lo que es la menopausia y ya quiere saber doctor como ya sabe si está en inicio bueno naturalmente hay forma de hacerse su valoración a través de las hormonas usted va a su médico le va a decir una época importante dentro de su periodo menstrual y le va a mandar a hacer una batería de examen de laboratorio hormonales y además usted quizás no percibe lo que son los síntomas profundamente pero yo le aseguro a usted que por lo menos mínimamente usted tiene que estar percibiendo o sintiendo algunos síntomas que usted no le da importancia porque son muy mínimos y quizás usted no lo ha percibido pero ya nos damos cuenta cuando revisamos los laboratorios el examen laboratorio hormonal nos dice los valores hormonales cómo está acercándose o cómo ya usted llegó al periodo y si se evalúa también doctor en un examen físico vamos a ver una vagina que ya empieza a atrofiarse que tiene una capa fina la coloración cambia exactamente la piel cambia inclusive hasta con las relaciones sexuales pero para hablar de menopausia tenemos que hablar del cese de la menstruación así o sea mientras ella está menstruando no podemos hablar de menopausia sino de lo que es el síndrome perimenopáusico que está cerca de lo que es el periodo de la menopausia crónicas de salud buenas buenas tardes quisiera hacerle una pregunta al doctor por favor y la escucho yo quiero saber por qué se produce la menopausia prematura ya ok por suerte que esos son los menos que se produce pero lo regular que se produce esto es por un fallo un fallo yo diría maduro o sea antes de tiempo de los ovarios que no producen esa cantidad importante de hormonas estrógeno progesterona y entonces ya vienen los signos y síntomas característicos que va a pasar ya usted no va a ver menstruación pues le bajo los 35 años y si es temprano entre los 35 y 40 años no come se usted a ver ya el ciclo menstrual o a veces para decirle cuando comienza ya a dar razón de que va a faltar su menstruación comienzan a producirse luego usted una mujer regular comienza a producirse lo que son los baches a menos récord o sea un mes con menstruación dos meses sin ella se pasa seis meses de repente ya no la vuelve a ver más así como se caracteriza la presencia de esto buenas crónicas de salud buenas yo quisiera hacer una pregunta al doctor por favor si él escucha si puedo quedar yo embarazada si tengo la menopausia es una pregunta interesante porque le decía que este periodo de la menopausia también es el periodo donde cesa la reproducción humana ya no hay reproducción entonces es difícil que llegue en la etapa menopáusica no es lo mismo que si usted es una mujer joven de 20 25 29 años y de repente usted hace periodo de amenorrea o sea que usted no ve la menstruación pero puede venir un periodo ovulatorio con su menstruación y usted embarazarse ahora cuando ya pasó lo que es la etapa menopáusica si usted está declarada como parada menopáusica usted significa cesó la reproducción humana al menos que quiera hacerse un tratamiento doctor y quiera óvulo donado ya y usted sabe lo costoso que es doctor muy costoso buenas crónicas de salud y mi amor quería saber que son los sofocos quisiera saber esa pregunta los sofocos que he estado hablando si esos sofocos que estaba mencionando son esas yo diría mire lo que se produce con los sofocos primero es una vasoconstricción a nivel de la piel de lo que son la piel del cuello del tórax y de la cara te sientes como ese calor que le entra repentino por eso una vasoconstricción que producen los vasos que están en esa zona y que se acompaña de palpitaciones esas palpitaciones no son que usted está padeciendo ningún tema de ningún problema cardíaco sino que es característico de lo que son los signos y síntomas de la menopausia entonces nosotros vamos a Rosy tiene una preguntita aquí en el cabine digamos gracias doctor buenas tardes y buenas tardes a los amigos que nos escuchan doctor yo tengo una primera pregunta que es sobre la la menopausia quirúrgica es decir una mujer de 35 o 40 años que porque que tenía muchos mioma o un fibroma o que el médico determinó que hay que sacarle todo lamentablemente que sea un caso extremo cómo hacemos para que esta mujer no sienta los síntomas de la menopausia a esa edad se le pone un tratamiento después a partir de qué tiempo luego de la operación y si siente los mismos síntomas que una que tiene menopausia de forma natural yo no sé de dónde te asesoraste por decirte una pregunta fuera de serie muchas gracias no no muy importante esa pregunta Rosy mira que sucede esa es la llamada menopausia quirúrgica la producimos a veces se produce mucho menos de edad a veces es necesario por razones que obstétrico por ejemplo una placenta un acretismo placentario ¿qué es eso? eso es que la placenta se mete dentro del músculo del útero y para poder preservar la vida del paciente hay que extirpar el útero porque no hay forma de tener ese sangrado y lamentablemente se queda a veces con un solo bebé a veces con dos pero hay que hacerlo otra es como muy bien mencionaste los miomas o algún tipo de lesión premaligna o maligna a nivel del útero y que hay que extirpar este órgano cuando se produce eso entonces se produce lo que es la menopausia quirúrgica pero resulta que lo importante es que una mujer de 40 años sus ovarios son lo que producen las hormonas para evitar los signos y síntomas característicos de esa menopausia que aún a esa edad están produciendo el suficiente hormonas para que la mujer no perciba esos dolores esas molestias esos bochornos que son tan tan molestosos en ellas pero a qué edad se le puede poner el tratamiento o cuando se opera inmediatamente se hacen los estudios correspondientes y si amerita se manda a hacer el tratamiento claro que sí mire doctor déjeme decirle algo este tema me gusta a mí tanto usted me va a besar un riso pero muy joven doctora a mí me encanta ese tema podemos prevenir sí o no los síntomas porque la menopausia es fisiológica y queramos o no pasaremos por esa etapa de nuestra vida pero los síntomas molestosos doctor podemos prevenirlo previamente tenemos una llamadita y después contestamos la pregunta crónicas de salud buenas sí buenas tardes buenas sí le escuchamos su pregunta sí doctor qué relación tiene la menopausia y el colesterol es otra buena pregunta le decíamos al principio que el estrógeno juega un papel importante en lo que es el metabolismo del colesterol si este colesterol porque hay deficiencia de estrógeno entonces va a ser que va a aumentar en nuestro cuerpo y por lo regular entonces este aumento va a producir algún efecto como son la hipertensión y entre otros trastornos cardiovasculares por eso la importancia de en esta etapa de la vida mantener los estudios de los dos colesterol y déjeme decirle señores la mayoría de las hormonas tienen una base a nivel de lípido y cuando está muy elevada transforma la convierte y la hormona que realmente necesita ocurre que la transforma en otra errónea eso sucede mucho en las jóvenes que son obesas y tienen ovarios poriquístico exactamente en vez de tener el estradiol que es la hormona hermosa que nosotros necesitamos tienen otro tipo que el estriol y en la mujer menopausia el estriol si buenas tardes alo buenas tardes buenas doctor como estas bien gracias a Dios le habla patria hola patria que bueno tu llamada como estas bien y usted yo tengo una inquietud si dígame estoy escuchando los síntomas que usted dice de la menopausia yo tengo voy a cumplir 62 años y hasta ahora no he sentido nada bueno pero bueno o es malo muy bueno gracias patria por tu llamadita mira que interesante la pregunta que hace patria ustedes ven que eso es dependiendo de la mujer y de la actividad que hace esa mujer y de la actividad pero eso es que no todas las mujeres tienen esa sintomatología una preguntita unida si me llega la menstruación a los 18 por ejemplo 19 años es posible que se me quite más tarde así es y por eso por ejemplo sea el caso de patria que yo tenga 62 y todavía ve la menstruación no ya no ve la menstruación ella es menopausica pero que tenga 50 55 y todavía tenga la menstruación y la genética interviene pero que sucede que lo que pregunta patria es interesante es que todos los cuerpos no son iguales y no reaccionan de la misma manera hay pacientes que de manera así desapercibida le pasa un periodo como la menor yo conozco pacientes que me dicen doctor yo le doy gracias a Dios que yo mire no he pasado absolutamente ningún tipo de signos y síntomas que me mantenga en un estado de zozobra como hablan muchas pacientes mujeres de lo que es la etapa menopáusica eso es el caso de patria patria ha pasado privilegiada de las pocas si tenemos que seguir privilegiada porque eso no es lo común eso es lo menos común que se produzca en etapa menopáusica ese periodo o ese tipo de signos y síntomas que ha percibido la amiga patria ay que bueno doña patria dígale a sus vecinas que usted es privilegiada y continúe haciendo esas actividades porque estoy segura doctor que es una mujer bien activa que no está sobrepeso que tiene una vida sedentaria porque una de las la influencia que hace este periodo de la menopausia sobre todo son eso lo primero es un trastorno en el sueño no concilia en el sueño paciente con dificultad para dormir la otra es la modificación en la libido disminuye la libido no quiere significar oigan mujeres que nos están escuchando la libido es el deseo del deseo sexual pero que sucede mire no quiere decir que la mujer que cae en etapa menopáusica se acabó su vida sexual eso no es cierto no jamás la mujer que aunque caiga en este periodo aunque disminuye un poquito la libido lo que hay que tratar de cómo manejar este periodo de una manera ya sea con lubricante con ayudito hormonal con los hormonas para que ella pueda tener sus relaciones y su vida sexual no así como la juventud pero que la mantenga bien que llegue a su climat y que llegue a su pleno deseo así que eso no no eso para que no venga a pensar que el que llegó la menopausia se acabó sexualmente eso jamás doctor y la alimentación eso es parte del tratamiento la alimentación balanceada fuera de grasa frutas vegetales frutas vegetales ejercicio cada 30 minutos dejar de fumar aquellas que son fumadoras tratar esos ejercicios sean apropiados y sobre todo el descanso hablábamos al principio en las noticias que el descanso el sueño profundo y las horas extra de sueño son mejores son mejores que muchos analgésicos que producen estas mejoras de estos cambios y recordarle a las pacientes que tienen este problema de menopausia que si pueden recibir tratamiento hay hormonas que sustituyen a las que ya no está produciendo su cuerpo que pueden ser manejadas y dadas día por día por su médico ginecólogo y usted puede muy bien recibir estas hormonas ahora que es importante hacerse examen previo antes de utilizar estas hormonas para que usted pueda y de manera importante recibirla sin ningún tipo de riesgo porque sabemos que estas hormonas cuando se dan por un tiempo prolongado si usted tiene antecedentes o usted está padeciendo de algún tipo de enfermedad a nivel de las mamas o de algún antecedente familiar es importante conocerla por su médico para que pueda dar un tratamiento con criterio médico y usted pueda ser una mujer feliz y lamentablemente el tiempo se ha terminado y Crónica de Salud le da las gracias el programa y sus productores la doctora Ligny Valenzuela la doctora Fátima Castilla y el doctor Víctor Calderón quienes habla le da las gracias gracias doctor por ese hermoso tema y tan interesante así es que lo desarrolló sin comparación claro que sí yo estoy segura que todo el que le oyó entendió por qué está pasando por esos síntomas tan agresivos de la menopausia así que le decimos que su mayor riqueza es su salud porque la mayor riqueza es tu salud por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud